En el desarrollo tecnológico tenemos una dependencia muy fuerte y eso es crítico para el país porque no podemos depender de otros países por cuestiones ideológicas y políticas y de cuestiones de mercado, etc. Bueno, en lo que entramos en el neoliberalismo, hemos ido a una dependencia, por ejemplo, en cuanto a los petrolíferos y uno importante es la gasolina. Si nos cierran la llave de la gasolina afuera, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? O sea, se crea una crisis. Esa es la importancia de tener una independencia tecnológica. Para transitar hacia esa soberanía tecnológica, requerimos articular el desarrollo e implementación de tecnologías propias por parte de nuestro ecosistema científico y tecnológico, así como fomentar el uso de tecnologías abiertas y confiables que salvaguarden los intereses del Estado y la privacidad de nuestros ciudadanos.